Ahora vienes, ahora me imploras, ahora lloras ¿Ya para qué? Si ya todo terminó ¡Toca comandante! Cuando esta canción te deje de doler, me habrá superado, amor ¡Más! ¡Más dicha del despecho! Con impacto musical, el sabor riquito Nunca sabrás cuándo te quise Nunca sabrás cuándo te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente, amor Pero el que más sufrió mi corazón ¡Qué lindo fue soñar contigo! Con una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor Y ahora querés volver, pero ya es tarde ¿Quieres volver? No puedo Porque ya no te quiero Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Y los decepcionados Que me digan a las cuantas copas y alcohol Se olvida un amor Llora, chichero, llora Porque el karma te devuelve todo Pero menos el amor que perdiste ¿Cómo duele en el alma a odiarte? Si siempre te ha amado Oye, Peter Te devuelves el camerín Raspa, pero gusta Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti Pérdidamente, amor Pero el que más sufrió mi corazón Sexo y amor y pasión sentimos Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú Por no sentir mi amor Y ahora querés volver Pero hoy es tarde Fabián del Moreno, Goya Mi compadre Esas tumbas sabrosas Dale, jeje Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Siempre firmes Impacto musical Su chicha del despecho ¡Gracias!